Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar en el festival y estar en Bilbao. Y para mí es un placer también estar con Enrique Vilamatas, que es un escritor al que yo admiro muchísimo desde los 15 años. Que es alguien que yo creo que no solo lo admiro como escritor, como novelista, como ensayista, sino porque es alguien que te descubre un mundo literario. Y que a partir de entonces no solo encuentras muchos autores, sino encuentras una manera de leerlos. Entonces casi es como que hay una especie de, no solo un mundo, sino un montón de habitantes queridos de ese mundo que los he descubierto gracias a él. Y yo creo que hay muchas características que seguro los que estamos aquí reconoceríamos, porque es una especie de atmósfera que va cambiando, pero que es muy reconocible en los libros de Enrique, donde hay características como, por ejemplo, esa conexión con la literatura, un aire un poco paranoico, la idea de la levedad y la ligereza. Y también uno de los temas de nuestra conversación de hoy, que es el humor. Que es lo que primero te querría preguntarte, si en tu literatura hay un humor, pero no sé si es algo que tú vas buscando o que de repente aparece casi sin darte cuenta. Bueno, buenas tardes. Estoy contento de estar en el Festival de la Risa. Lo llamo así desde que empezó el festival. Ahora se llama Ja, pero en principio para mí es el de la risa. Y la pregunta sobre qué es el humor, efectivamente, es algo que no sabía que tenía. Hasta que un compañero del colegio me dijo, 15 años después de dejar el colegio, veo que sigues teniendo el humor que tenías en el colegio. Y no lo sabía, no lo sabía. Era algo... Él recordaba una escena en la que me atormentaba un compañero de clase en el patio, el que me tenía cogido totalmente yo en el suelo y me agarraba por todas partes, y yo creo que era una pulsión exagerada la que tenía conmigo. Y desde abajo yo le dije, mira, si me sueltas no me voy a vengar. Y él recordaba esto, yo no lo recordaba, pero me dijo, le dijiste esto, un humor inglés extraordinario. Las condiciones en las que estaba. Y bien, es un humor que sale, ese pariente de la ironía, pienso, es difícil clasificarse a uno mismo, pero pariente de la ironía, cuando escribo encuentro un texto que he escrito el día anterior, que creía que era genial, cuando por la mañana lo leo veo que me puedo reír de lo que he escrito, porque jamás estoy seguro de nada de lo que digo, básicamente casi nunca, o como mínimo dudo, ¿no? No tengo como la duda constante y no estoy seguro de ninguna verdad absoluta, etc. Por lo tanto, añado en los libros muchas veces frases que contradicen un poco lo dicho antes, con un toque de ironía que se ríe del narrador. Yo luego pensé, va muy bien, porque si tú te ríes de ti mismo, te puedes rir de los otros. Y eso también es un buen panorama. Lo que no significa que me dedique a esto, a ríe de los otros. Pero también es verdad que uno sabe que la humanidad raya mucho en la estupidez, una formidable estupidez, y eso vale para todos. No vamos a negarlo, creo. Tomo la vida con risas a veces, jamás sin carcajadas, pues porque veo hacer tantas estupideces, a mí, yo el primero, que creo que es un signo general de la humanidad. Y, a ver, cuando salí ayer de Barcelona, a última hora, de repente encontré, a veces manejo demasiadas citas, pero encontré una cita estupléndida para venir aquí, de Gilles Renard, que fue casualidad todo. Y la cita, está escrita en el 19, sí, 19, dice, a este mundo venimos a vivir y a reír, dice. Dice, cuidado porque en el purgatorio o en el infierno no nos lo van a permitir. Y en el paraíso no conviene reírse. Yo creo que en uno de tus libros hablas de que le preguntas a Marguerite Duras qué le hace reír a ella. Sí, de verdad. Y entonces ella dice, las pieles de plátano, ¿no? Que cuando se cae alguien pisando la piel de plátano, soy muy clásica. Sí, exactamente dijo esto. Estábamos sentados en el café de flor y, aparte de que me hablaba de un director teatral, que le traía mala suerte, no diría quién es, pero ella murió de todos modos, le pregunté, ¿qué te hace reír más? Y dijo esto, dijo, pues mira, una piel de plátano, lo más clásico del mundo, y uno que resbala y se la pega. Es decir, bueno, que era cruel el comentario, por otra parte, su visión de la risa, ¿no? Pero ella era así también, sí. ¿Y la tuya? ¿A ti qué te hace reír, por ejemplo? Cuando no es, no en la literatura, en la… Ah, esta no la había pensado nunca. Bueno, ahora estoy riendo, debe ser esto. También tu libro más reciente es Montevideo, ¿no? Y tú has hablado, y por ejemplo está en el dibujo de las dedicatorias, has hablado mucho de Tristan Shandy y de la idea del… Y a mí me parece que Montevideo es uno de los libros que son más a lo Shandy, que es también la tradición de la literatura del juego, del humor. Sí, totalmente. Claro, al decir Tristan Shandy estamos hablando del Quijote también, pues en definitiva Tristan Shandy no sería sin Cervantes. Y hay una evidencia que es el sentido del humor de Cervantes, que es insólito un poco para este país, porque de alguna forma… Había una teoría de Torrente Ballester muy buena, que decía que en España los lugares con mar tenían sentido del humor y la meseta, los que no tenían mar, no tenían sentido del humor. Y él lo justificaba, primero porque era gallego y tenía mar, segundo porque Cervantes se llama de Segundos de Avedra, que es un apellido gallego, y ese artículo suyo, que además estaba comentando el capítulo sobre la levedad de Italo Calvino, la ligereza, me pareció muy oportuno, que estaba explicándome algo que tanto si era verdad como si no era muy divertido. Y de hecho yo tenía un recuerdo de un viaje que hice con un amigo de Sevilla, con un Volvo, por cierto, un coche larguísimo, que había alquilado a unos toreros para ir de Barcelona a Sevilla, que fue un viaje extrañísimo, porque cada pueblo que pasábamos parábamos y el Volvo nos hacía triunfar, éramos como inmediatamente, y no era nuestro ni nada. Y llegamos de noche precisamente a las lagunas de Ruidera, que es un lugar muy fervantino, y estaba todo oscuro, pero había una taberna que ponía pap. Y dijo, aquí podemos tomar algo y tal, no sé qué. Entramos y había un camarero de Juto, profundamente castellano en el sentido de la palabra, no había nadie en el local, y mi amigo dijo, aquí hay marcha. Y el camarero dijo, aquí, que fue perfecto, dijo, aquí no hay ninguna marcha. Era la palabra marcha de entonces, ¿no? Me acuerdo mucho de la sensación de llegar a Ruidera y con Cervantes. Es curioso, ahora que decías lo de Cervantes, porque recuerdo, por ejemplo, en Mac y su contratiempo, y varios de tus libros, que aparece mucho, claro, es el inventor de la novela y también, en cierta manera, uno de los grandes creadores de la metraliteratura, un poco de cosas que están en tus libros, pero también me parece que tú al principio, sobre todo, dirías que hay algo que es una huida de la tradición mayoritaria de la literatura española, ¿no? De lo que pensaríamos que es el realismo y todo eso. Y recuerdo que decías, te he leído alguna vez, que dices, yo al principio, para escribir, pues me buscaba enemigos, ¿no? Sí, era una cosa que fui diciendo que me perjudicó mucho. Pero yo aún le digo, pero los enemigos son un motor total, o sea, un motor absoluto. Cada vez que se quejan de algo, más. Y eso resumiría lo que he hecho en tantos años como escritura. Que se quejan, que no les gusta, pues ahora vais a ver, más en doble ración. Y así estoy todavía. Con tú, que estás traducido en muchos países y que tienes muchos lectores en América Latina, por ejemplo, ¿tú ves que el humor lo perciben de una forma distinta? ¿Que hay cosas que lo que más gracia les hace de tus libros en un sitio es diferente que de otro? Pues eso ya no lo sé, porque no tengo ni idea. Es verdad, como se ha dicho incluso antes, que han dicho antes Milena y compañera, pues cada país y cada tiene sus circunstancias, ¿no? Y en cada lugar, gustas o no gustas, pero nunca es, o se ríen o no se ríen, pero nunca es porque te lean, sino por las circunstancias en las que publicas. La editorial, el público que tienes lector a causa de quien lo distribuye o no. De modo que a veces me preguntan ¿dónde se ríen más? Pues puedo contestar ahora, en Alemania no. Jamás se han ríido. Hasta el punto de que la historia abreviada a la literatura portátil, que era un ensayo sobre una conjura que se supone que tuvo lugar en los años 30, ellos lo pusieron en la colección de ensayos, las librerías estaban siempre como un ensayo, y deduje que lo habían tomado totalmente en serio. A pesar de que salía en la conjura, estaban tanto Gombrowicz como Picasso y Dicham o Scott Fritzschedal como el rey Alfonso XIII. Y coló, coló, y lo tenía como un ensayo riguroso. Y eso me dio más ánimo para seguir. Me has contado que habías viajado con el libro de Montevideo, entre otros lugares, a Montevideo, y que pensabas que iba, bueno, de la recepción de allí, que me estabas contando antes en la comida. ¿Cómo que pensaba? No, que decías que, bueno, que habías sido, bueno, que habías esperado otra recepción y luego también lo que contabas de tu visita a Chile. Ah, bueno, ahí calibré un poco cada país, era Uruguay obligatorio, que no sé por qué, pero era obligatorio. Bueno, el título pudo influir, ¿no? Sí, yo no sabía que me iba a producir tantas alegrías. Después Buenos Aires y luego Santiago de Chile. Él formaba parte de un festival que se llama Filma, que es un museo de Buenos Aires que tenía el dinero para realizarlo en tres ciudades y países. Y ahí sí calibre un poco la simpatía de cada país hacia mí. Donde me recibieron muy bien fue en Buenos Aires, aunque todos eran enemigos, lo sé, pero es igual. Allí estaba tranquilo y podía hablar a mis anchas. Entonces, en Uruguay fue más otra historia, quedé encandilado y enamorado de la ciudad de Montevideo. Y en Chile, pues, me dieron una comida de homenaje que me recordó, entre paréntesis, entre comillas, aquellas homenajes que le hacían a Bue de la Serna o a García Lorca cuando llegaban en barca o después de 30 días en las ciudades sudamericanas, pero todos eran enemigos de verdad, menos dos, en este homenaje comida. Así que deduje que Chile era un territorio hostil. Fuera como fuera, era así. ¿Y un lugar, otro país que ha sido importante? Había, por cierto, un enemigo clarísimo, un escritor con barba, joven, que no había prosperado todavía, que yo sabía que había comentado un libro mío que había dejado de leerlo porque salía el grupo musical Coldplay. Y, naturalmente, viendo todo el panorama y después de la comida, los postres, me dirigí educadamente a él y le pedí explicaciones. Y todavía corre, es decir, no perdí de vista. Pero es el único placer que tuve en esa ciudad. Sí, se calibra un poco cómo eres recibido, cómo eres aceptado, etc. Pero nunca sabes qué país es el que te recibe mejor. Depende también de las editoriales y cuáles se interesan por sí, etc. Uno que ha sido importante en tu literatura, que tienes, por ejemplo, un libro como Lejos de Veracruz, es México. Recuerdo un verano que Sergi Pámez hacía parodias literarias en agosto y entonces hacía una parodia de tu voz, porque eran de escritores y entonces decía mi canción preferida es La cucaracha porque aúna lo kafkiano y lo mexicano. Porque son dos... También se imitaba los estilos periodísticos de los escritores. Yo solía empezar los artículos diciendo fui a Chicago para dejar de fumar, por ejemplo. Y entonces me imitó y dijo fui a México para no sé qué. Y yo lo leí en México y digo sí, pero no lo he dicho esto. Y por ahí surgió la imitación de Sergi. Sí, pero estaba pensando en el viaje en tren que me has contado esta mañana. Sí, que bueno, a ver, ese fue prácticamente el primer... Bueno, fue el primer viaje que hice a México en los años 90. Había conocido a Argentina, pero Argentina, claro, tú llegas a Buenos Aires y sabes que estás en Latinoamérica pero al mismo tiempo en el barrio de La Recoleta con anticuarios, cicliverías, etcétera, estás como en París. De alguna forma, una de las cosas que me sorprendió aunque parezca que me lo invento es que para pedir el periódico del kiosco no lo podía pedir en español. Es decir, que me lo daban y no había ningún problema ni nada. Y eso me confirmó que estaba en México. Nada más llegar al hotel después de un largo viaje que habría muy ilusionado la televisión y salió Jordi Pujol, lo cual a mí me dejó frito porque, claro, anuló todo el trayecto, anuló todo el viaje. Era muy largo, 12 horas y vi que el mundo era pequeño. En México se trataba de ser muy valiente siempre y decidí serlo. o sea, sin problema, tequila, etcétera. Y montaron un tren, un tren, que solo hay un tren prácticamente en México realmente, que cruza la ciudad de México hasta Guadalajara, hasta el oeste. No es un país que destaque por sus trenes. Y metieron ahí a 50 escritores, la mayoría mexicanos, de noche todo el viaje. me fui a la litera que me tocaba pero algún escritor que me caía mal dormía en la de arriba y volvía a salir y entonces me encontré una cantidad enorme de escritores mexicanos en el tren y para hacer amigos les conté chistes mexicanos. Entonces, mi vida corrió peligro porque no me daba cuenta en mi juventud, sobre todo en mi infancia, los chistes mexicanos corrían. Yo creía que estaba haciendo amigos y un amigo venezolano me salvó y siempre me lo recuerda. Me rescató porque estaba a punto de morir. Es decir, estaban todos porque les decía y ahora otro más y ese otro más era el final. Y al final del trayecto lo llamaron, después de escribir un artículo sobre este tren pues se llamaba el Tequila Express. Una de las cosas que pasaron es que subieron cajas y cajas de tequila para el viaje, para los escritores. Y eso también es bastante poco normal en nuestro país creo que lleguen cajas enteras dando por sentado. Durante el viaje intenté casar al director del viaje que además era el ministro de Cultura con una amiga mía, con Beatriz de Moura. Y el ministro de Cultura un poco enfadado también me dijo pero si está casada. O sea que todo fue así. Y llegando ya a Jalisco me ofrecieron unos una pistola plateada del tamaño casi de la mano armado y al llegar a Jalisco disparé al aire es la única vez que he disparado en mi vida. Viva Jalisco y no te rajes y ya era mexicano. Es decir, fui recibido por los mismos que me querían matar pasé a ser un héroe total, absoluto. Y de entonces que he vuelto muchas veces en ocasiones con sorpresas muy grandes como estar dos días en el hotel y no haber visto nunca a nadie de los que me habían invitado y al mismo tiempo estar rodeado de nuevos amigos con los que estaba contentísimo hablando en la terraza en un hotel que está en la plaza donde está la catedral. Y hasta un momento dije, esto es genial, lo de México bueno, no tiene parangón. Digo, llevo dos días aquí y aún no conozco los que me han invitado y naturalmente dijeron, es que somos nosotros. Así que, así ha ido por ahí. Hay una, otra de tus cosas que yo creo que conocen mucho tus lectores, que es esto de la entrevista de Marlon Brando, que si nos puedes contar porque además creo que hay un proyecto La entrevista inventada Marlon Brando al final van a sacar un libro con las entrevistas que inventé en la revista Fotogramas ahora en febrero, marzo, una editorial Hidalgo y Ortega van a publicar diez entrevistas que inventé en mis comienzos tras los 18 años en la revista Fotogramas donde entré por casualidad y temía que me despidieran tenía como un temor a ser despedido antes de trabajar la primera vez que he trabajado en mi vida pero temía que me iban a despedir enseguida y me encargaron una entrevista con el bailarín entonces era muy conocido Nureyev pero en esa época en Barcelona no venían famosos es decir Nureyev pasaba por Barcelona era el mayor bailarín ruso de la historia o no de la historia pero vamos hubo una pelea la noche anterior a la cita en el hotel con Nureyev entre mi grupo y el grupo suyo y llegamos incluso las manos un poco un conato de pelea el problema estaba que al día siguiente tenía que entrevistar a Nureyev en su hotel y iba solo pensé que en cuanto me vea va a ser horroroso por lo tanto no fui y ahí me inventé la entrevista y me traía la entrevista a Dicenda Nadal la magnífica editora de la revista y el titular era un poco llamativo y yo estaba convencido de que estaba bien la entrevista pero en una noche de la discoteca Boccaccio a donde acudía mucha gente de la escritura también escritores Terence y Moix le dijo a Vázquez Montalbán ¿has leído las barbaridades que dice Nureyev en el fotograma? y entonces esto me ofendió porque no me conocía nadie por supuesto me ofendió mucho pensé ¿cómo es posible? y una semana después he comprobado porque va a salir el libro por orden cronológico pues me dijeron hemos conseguido una exclusiva con Marlon Brando como él no da entrevistas más que una vez cada diez años cuida mucho la traducción que era en inglés y como no conocía el inglés y sabía traducirlo ni nada decidí ya que había hecho lo de Runeyev pues inventarme todo lo de Marlon Brando de arriba a abajo y esto es el comienzo de un debut en el periodismo que se prolongó un tiempo porque incluso en la vanguardia les colé una entrevista con Anthony Varges que es el de la naranja mecánica que fui a entrevistarlo pero con la entrevista hecha y me dijo ah está hecha dice pues él lo encontró estupendo dijo la media hora que tenía contigo la podemos compartir en whisky porque si está hecha y además me dijo esto lo hacía yo en Ceylan o sea que en principio efectivamente estaba hecha por basado en lo que él había dicho en otras entrevistas en Paris Review en concreto después se complicó mucho porque tenía que entrevistar a Juan Antonio Bardem el cineasta de muerte de un ciclista cineasta histórico del cine español y como yo era deseaba dirigir cine y además que fuera un cine revolucionario que rompiera con todo el cine español de arriba a abajo pues puse en sus declaraciones lo que yo pensaba en el cine que había que hacer precisamente era un señor muy serio en este sentido y ahí hubo un conflicto porque al ver que él era partidario de un cine underground subterráneo y fin que colisionaba con el consagroismo y tal hubo como un problema enorme pero la entrevista ya había salido y el problema no era este sino que Robida Veleta que es el famoso director de los Tarantos sobre todo un director magnífico pues también repetía le puse en su boca él era un director como de Hollywood era la española y puse entre sus palabras puse unas declaraciones también sobre el cine independiente y la necesidad de cambiar la estructura industrial del cine español de todos los tiempos y protestaron y no protestaron a Elisenda sino que los dos protestaron mucho al padre de Elisenda que era el que era amigo de ellos esas entrevistas saldrán en el libro y no son mías porque además los derechos han caducado o sea que no ni siquiera voy a cobrar por ese libro es una idea una idea de los editores que lanzarán esto en marzo o en febrero con un prólogo de alguien que será Mario Aznar que va a explicar cómo fue hubo la entrevista que le hice de ya para la vanguardia a Patricia Highsmith que claro estaba muy antipática no me contestaba casi nada y cuando contestaba decía sí o no en el Hotel Colón frente a la Ratedral en Barcelona y dije bueno no me ha dicho nada entonces busqué una revista al Express francesa donde sí decía cosas y entonces le entregué la vanguardia y así salió y hasta ahora nadie no lo sabía se va a ver ahora la entrevista donde confesaba su intimidad además pero era la primera vez que lo explicaba en el Express pasó un poco desapercibida como tantas cosas pero debería haber sido un escándalo lo que había en esa entrevista y continué y continué y es un poco largo así que lo dejo pero bueno no sé hubo más hubo diez y aparecerán ahora entonces los franceses son los que empezaron a decir que claro al inventarme las entrevistas de ahí venía mi sentido de la literatura y pura invención todo todo inventado y tal y tampoco estoy tan de acuerdo pero quizás surgió de ahí una idea como de libertad en definitiva también sé y reconozco que en Estados Unidos si hubiera hecho esto aún estaría en la cárcel ¿no? Hay otro otro elemento ¿no? de tu literatura que tiene que es que la has mencionado antes brevemente y que es muy característico y que tiene que ver con el juego con el humor que es construir a veces a base de citas ¿no? Sí la historia de las citas ha evolucionado siempre mucho ahora está en un punto ya que incluso es digno cada vez que me preguntan por las citas contesto con una gran dignidad que estoy recordando autores que están olvidados por la industria del cine que son muy recientes que han muerto hace 5, 20 o 50 años pero estoy recuperando y conectando con la literatura olvidada que es un fenómeno que se ha producido por primera vez en los últimos años ¿no? que autores como Onet y como bueno voy a nombrar ahora ¿no? pero muchos autores están desaparecidos absurdamente pero antes no había tanta dignidad me dedicaba a citar primero por juego en la historia abreviada porque la historia de la conjura era que cada uno de los que participaba en ella pongamos Henry Miller decía Henry Miller decía en una fiesta los puntos me levantaba y a ciegas buscaba un libro de la biblioteca y ponía en boca de Henry Miller lo que decía el libro que había cogido y yo había encontrado la cita por ejemplo lo que había dicho Bukowski o Dalí o algo porque todos estos aparecían citados estos no protestaron nunca o sea que ahí sí que también supongo que de ahí venía mi formación como mentor de entrevistas pues se produjo ahí se quejó mucho el traductor francés que creía que creía que tenía que poner la cita del libro que le había salido la había sacado textual como estaba puesta en francés y cuando le dije él me llamó desde una cabina desde Mallorca y le dije es que no me acuerdo donde saqué lo que dicen porque eso es de otros pues él creyó enloquecer me dijo no es posible gritaba en la cabina te exijo que pueda poner que no he podido traducirlo tal cual porque no sabes de dónde sale entonces pregunto si esa dedicatoria que siempre he hecho en los libros a Paula de Parma supongo que debido al enojo que llevaba me dijo Paula de Parma Parma o Paula de Parma porque él pensaba en la chartres de Parma y creía que salía de la cartuja de Parma y le dije que no que de Parma y eso fue definitivo rompimos rompimos pero eso me sulfuró porque era demasiado meticuloso y es el único problema que han tenido las traducciones a veces porque el propio el traductor francés mismo que sustituyó a este y que es un grandísimo traductor André Gabastú que aún está traducido a Montevideo él me contó que bajo la lluvia frente a la biblioteca francesa fue con un paraguas para buscar una frase de Paul Valéry que fue el día que descubrió que no tenía ya que buscar ninguna otra frase más porque después de dos horas encontró la frase de Paul Valéry pero la primera mitad te da Valéry y la segunda era mía y ahí él se enojó y entendió de que iba y le dije efectivamente lo que tienes que hacer es traducir por ti mismo ya está la frase que quieras Sí, porque tú ya reconoces las citas en tu original ya les das una forma tuya ¿no? Sí estaba avisado y es una forma de él solo funcionó mal y reconozco que unos versos de Hamlet de Shakespeare cuatro versos al que añadí un quinto verso este quinto verso era simplemente para que conectara con el párrafo siguiente pero el problema es que la traductora inglesa me dijo es que estos versos son muy conocidos y es como decir a las cinco de la tarde y luego irse por los cerros de Hueva o Hueva me muero que ahí ahí me di cuenta y me dio vergüenza incluso porque me pasé sin darme cuenta pero bueno esta sí luego evolucionado las citas pasaron a ser inventadas directamente la mitad y la otra mitad real es decir que cuando me decían es que usted pone muchas citas digo no tantas porque la mitad son inventadas este fue otro movimiento y finalmente ha desembocado en esta respuesta digna que es la de que estoy revalorizando autores del pasado que merecen ser nombrados porque en realidad los autores malditos son aquellos que no nombran a nadie allá llevamos camino de tener un montón de autores malditos en el pasado cada vez más rápido sí por ejemplo no es un autor maldito pero en Montevideo aparece Antonio Tabuki que fue un escritor muy conocido y del que se hablaba mucho pero que de repente pues fallece y en cierta manera desaparece y tú hablas de Dama de Portopim y es uno de los autores hay que sí yo creo que va a ser revalorizado pronto otra vez porque es un autor que a mí concretamente me parece buenísimo sobre todo los primeros libros Dama de Portopim en concreto y el juego del revés los primeros libros que eran de cuentos sí y bueno y Dama de Portopim que es como Moby Dick pero en miniatura y ahora hago un coloquio en Barcelona dentro de un mes con Rodrigo Fesán que él habla de Moby Dick y yo hablo de Dama de Portopim o sea él habla de lo grande Moby Dick y yo de lo pequeño pero ha dado la casualidad de que me han enviado por correo un amigo sin saberlo me ha mandado Moby Dick pero en miniatura sí sí y tengo guardada esta sorpresa en el momento que crea que yo me ocupo solo de Dama de Portopim pero va a ser curioso sí Estaba pensando en otro en otro escritor del que tú porque uno de los temas yo creo que y estaba por ejemplo cuando hablabas ahora de las entrevistas y otras cosas y es el título de uno de tus libros es La impostura uno de los temas de tu literatura y recuerdo uno en el que hablabas de cómo tú admirabas mucho a Gombrowicz antes de leerlo y quería saber y después también de leerlo quería saber qué es lo que admirabas antes porque quería ser un escritor como Gombrowicz antes de leerlo y después es que esto es verdad además vi una foto en la revista Quimera en la primera etapa de esa revista de Gombrowicz que me pareció el ideal del escritor iba en una carroza polaca saludando no sé me pensé tiene un físico además no sabía lo que escribía pero había leído la entrevista con él que estaba en la revista y a partir de entonces operé como escritor como si fuera Gombrowicz haciendo lo que yo creía que hacía nada más es una manera sin darse cuenta de encontrar tu propio estilo creyendo que estás copiando el estilo de otro o sea que en principio me parece válido es verdad que cuando cuando me enteré de lo que hacía Gombrowicz pues ya quedé un poco estupefacto también sí pero bueno es una manera de también otra de las cosas que dices en Montevideo dices que las grandes novelas que el argumento se resume en tres líneas y que lo importante no es eso sino bueno lo que pasa es que se puede resumir todos los argumentos en tres líneas sí ocurre que a veces se puede resumir cruelmente o sea con muy mala leche y dejarlo en una una cosa tremendamente tonta o al revés todo esto creo que era algo me acuerdo que Humberto Eco hizo una cosa muy divertida con los libros no resumidos sino tú leías un libro y luego calculabas lo que costaba todo lo que hacía el protagonista el dinero y ibas calculando por ejemplo buscar el tiempo perdido era carísimo pero había otros que eran de lo más barato por ejemplo Hemingway aquel sobre la guerra civil española solo necesitabas una tienda de campaña así que entonces yo hice lo mismo con un amigo Juan de Sagarra de Barcelona que escribía artículos siempre en el país al principio y luego en la vanguardia escribe ahora pero lo veo a veces sus artículos eran carísimos porque de entrada contaba que se había fumado tres habanos de un precio descomunal que había tomado cinco whiskies una terraza que después había viajado a París y regresado calculé lo que costaba un artículo suyo y puse como ejemplo lo que costaba uno mío quizás para hacerme con la dirección de los en fin mis artículos costaban un café yo me colocaba en una terraza cerca de donde vivía y escribía el artículo con el café yo pensé que se iba a molestar mucho él Juan pero al contrario le encantó ver lo caros que eran sus sus artículos o sea que fue perfecto hay otro artículo tuyo en el que creo que acabas con una cita que me parece que es de Monterroso que dice el humor es una máscara y la timidez es otra igual la cita luego es tuya y te la has inventado habla de una mascarita ¿no? sí y dice no dejes que te quiten las dos al mismo tiempo entonces bueno si puedes reflexionar sobre esa ¿la pregunta? sí ¿cuál sería la pregunta? ah bueno era así ¿cuál? sí era así la frase es el humor es una máscara y la timidez es otra es otra no dejes que te quiten las dos al mismo tiempo bueno sí vamos a ver la timidez la tengo siempre soy timidísimo pero precisamente como como tímido la escapatoria la encontraron humor ¿no? de alguna forma cuando salgo a un público en principio yo aún mantengo el terror bueno la angustia frente al público pero eso lo tenía muchísimo antes mucho más agudizado y lo solucioné sin darme cuenta con la salida del humor es decir que el humor lo que hacía era que hacía vivo la presencia del público si ellos reían yo ya me sentía me sentía como que alguien me escuchaba en fin porque lo más inquietante era el silencio del público de modo que nació el humor que era víctima un poco producto de la timidez misma lo que pasa es que a ver yo nunca había hablado en público digamos que tenía 16 años cuando me tocó hablar en público en un cineforum de aquellos de la época habíamos visto el proceso de Kafka de Orson Welles la película todos queríamos ser abogados en aquel momento y vi que todos los abogados o aspirantes abogados iban diciendo pues yo pienso que esta película no sé qué me fijé mucho por timidez porque pensé tarde o temprano me tocará hablar que decían todos pienso que pues yo pienso que pienso que esto ya tengo algo para decir y cuando me llegó el turno que fue el último claro y tú que no dices nada y digo sí yo pienso que quedé en el aire y dije pienso que esta reunión debería terminar esas fueron mis primeras palabras en público después llegué a tomar no droga sino una medicina una pastilla que era sumial que además no necesita receta en fin que que me dio una escritora española que no puedo decir su nombre pero bueno no hace falta estábamos en el piccolo teatro de Milano teníamos que salir en público con un con un moderador que venía de Torino que tenía prisa porque tenía que volver a Torino y nosotros primero compartimos una mujer que vino a mi cuarto y después al cuarto de Soledad Puertalas con la excusa de que era periodista del Correo de la Sera y a mí no me impresionó el Correo de la Sera porque vi que la periodista estaba loca es decir no era una farsante total seguro la mandé a a la escritora que estaba cerca y cuando fui a ver la escritora estaba con la periodista falsa y ella me habló si tienes miedo de hablar en público hazlo que yo que tomo esta pastilla y nos la partimos y entonces comprobamos que estaba loca la periodista del Corriere porque dijo drogas no y esto ya nos pareció clarísimo pero al salir al teatro al piccolo teatro hablábamos muy lento muy lento era como una especie de nirvana que te daba te daba una seguridad total pero no te dabas cuenta de que el moderador quería volverse a Torino y esto fue en el año poco después de la muerte de Franco en el 77 78 las primeras salidas de narradores españoles al extranjero y el moderador nos dijo vaya más rápido porque yo tengo que coger el tren casi nos vio un susto porque estábamos como y de repente en el coloquio un señor dijo perdone usted pero hemos observado aquí que ustedes escritores españoles dijo tal se les nota más calmados desde que murió Franco y ella porque yo no dije nada dijo no, no es eso no es eso no tiene nada que ver era un mundo totalmente diferente después lo volví a tomar en la feria de Frankfurt en el 91 con Javier Marías Carmen Martín Gaite y Bernardo Achaga y bueno a ver cuando me tocó el turno bueno cuando me tocó el turno estaba tan seguro de mí mismo sabía que el público era alemán era el mediodía era las 12 en punto dijo dije bienvenidos a esta noche tan agradable y yo esperaba un gran estupor de público alemán pero por lo visto tenía muchas tragaderas y no le dieron importancia y tuve que seguir con el con el Nirvana también me leí un libro de López y Bor cómo hablar en público y perder el complejo de ser español que no me sirvió de nada y así fue transcurriendo la vida del que habla en público también es verdad que a veces antes de la Nirvana creía que me iba a desmayar o sea me entraba como una especie de psicosis extraña y pensaba me voy a desplomar aquí mismo o sea que y después claro ya había debutado con el primer librito en la televisión que me hicieron la primera entrevista que era una entrevista de dos preguntas en una fiesta que como había publicado el primer librito vino un locutor me hizo una pregunta ¿qué piensa usted de no sé qué? y yo aterrado salí de cámara o sea no salí y la segunda pregunta la hizo y no estaba y bueno y esto está grabado se lo he visto de modo que el humor seguramente sale de aquí seguramente sale de la timidez absoluta y que la venzo un poco de esta forma ¿no? y además que yo sé que escribir es un asunto la escribes solo y como quieras y ante el público has de tener un registro distinto porque no es lo mismo que escribir a solas en tu casa entonces hasta que no averigüé cómo había que hacer algo sobre esto pues tardé bastante pero finalmente más o menos me convencí de que estaba cuando hablaba en público estaba en el salón de casa y no me veía nadie cosas así psicológicas que iban permitiendo estar más tranquilo a la hora de las entrevistas ¿y te fijaste en alguien? ¿copiaste a alguien? ¿cómo? ¿te fijaste en alguien? ¿copiaste a alguien? esa tranquilidad la copié de alguien que estaba en su casa que salía entrevistado y que se comportaba con normalidad y pensé esto es lo ideal sobre todo no pensar que estás por ejemplo en la televisión pero si piensas que estás en la televisión estás perdido porque para mí ya era un medio que superaba todo lo que es la escritura en casa y en silencio o con música pero sobre todo la televisión máxima esto y también en la televisión aprendí ahora hace poco que había planteado el tema que la autoficción era expulsada por la ficción porque no hace falta decir a ver la autoficción está bien como género pero en realidad Quijote todos los libros la Biblia todos tienen un autor detrás o sea que decir autoficción no es decir nada más que lo que ha sido siempre la escritura nadie escribe un libro sin estar él y aunque sea una historia como la Biblia pues hay un responsable ahí que no conocemos pero que ha escrito y en la televisión catalana de repente que era un programa de tarde de estos tan relajados pero hubo un momento que me dice ¿qué le pasa a usted con la autoficción y con la ficción? yo nada disimulé como si fuera una culpa mía digo que la palabra ficción es más corta que autoficción entonces aprendí que en televisión hay que ir al grano y rápido sí antes me decías que tus dos libros tuyos de los que estás más satisfecho son Montevideo y El mal de Montano sí si me preguntan estos dos serían los que elegiría sí y los que tienen tanto más un poco más de repercusión Bartelby Compañía y París no se acaba nunca pues les doy les agradezco mucho lo que han hecho por mí pero prefiero tener otros elegidos ¿no? son quizás menos vistosos o algo pero en fin elijo estos dos por motivos diferentes sí uno de los que tienen en común Bartelby y también el mal de Montano y en cierta manera el pasavento además de la de la forma y el juego con la forma es la idea de las enfermedades literarias ¿no? bueno esto lo dijo un crítico bueno me dijo que trataba las como se lo llamó las patologías yo no no sabía ni que era una patología o sea que no 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 trato las patologías trato la vida de los escritores siempre cambian en los libros cada libro hay un narrador que seguramente es una voz personal escritor masculino pero que cada libro es distinto tiene una vida diferente y es una voz distinta y el que los escribe siempre desde hace muchos años es un ensayista hay una voz que intenta mezclar ficción con pensamiento y son lo que llamó Álvaro Enrique un amigo mexicano avatares diferentes cada uno en cada novela y no se parecen mucho me preguntaban una vez que me pasaba con los escritores bueno que me dan pena dije y es auténtico los que me gustan los que creo me dan mucha pena porque sé lo que significa escribir la dificultad enorme que causa cuando vas a escribir realmente de verdad y tal y porque por otra parte me atraen mucho sus vidas es decir no porque me den pena no les envidie sino al contrario y los que he conocido siempre han sido los que realmente los he vivido con mucho interés para saber cómo lo hacen los demás o sea cómo llevan todo esto los otros escritores por eso me interesa siempre y cuando sean buenos escritores y me gusta leerlos y su mundo pues nunca hablo del mismo escritor sino que son muchísimos y diferentes que son máscaras un poco mías también pero es también un trabajo tomado a fondo pues muy duro porque a la larga con el tiempo te vas dando cuenta que los objetivos que te habías marcado que era una investigación en concreto en mi caso sobre qué es la escritura porque escribimos que no parece una pregunta banal pero algún día no lo será porque escribimos toda esa investigación conduce a lo que pasa en Montevideo que chocas con con algo algo que en principio te impide seguir primero te das cuenta de que no ha servido de nada salvo que te ha distraído muchísimo y después que por mucho que tú quieras animarte y pensar que los límites del pensamiento te conducen a una barrera pero que tal vez algún día la saltarás hay momentos en que yo desconfío muchísimo de esto al contrario y además tampoco tengo tanto interés en saltármela de modo que al final es un trabajo que ya lo dijo Roberto Bolaño con el que bueno tuve mucha relación durante una temporada en una entrevista que hizo en Chile él decía que tontos son los escritores pero lo justificaba todos piensan que van a ser grandes escritores eternos o habrán hecho una obra extraordinaria cuando todo esto como Roberto estaba muy cerca de la muerte porque sabía él lo sabía más que los demás porque no creíamos tanto en esto que tenía un problema muy grave de hígado pues él decía esto que todos luchando por ir adelante etcétera que es normal y hay que hacerlo pero que el resultado pues era lo que siempre dijo Beckett fracasa fracasa mejor fracasar es básicamente congénito a la condición de escritor sin duda y sin ella no sería nada yo creo ¿por qué? pues por lo que he dicho que la definitiva es un trabajo que te conduce al fracaso digno si se puede pero no a cambiar el mundo ni a lograr nada sin embargo yo siempre seguir escribiendo esto seguro vamos o sea hasta el último segundo hay una es por una parte que está ese elemento de fracaso y luego hay otro elemento en tu literatura que es muy importante para mí yo creo que es la sensación de libertad de ir buscando siempre tu propia forma intentar y si puedes por la libertad Sancho vale la pena y por nuestra propia honra vale la pena aventurarse dice Alonso Quijano y la novela es aventurarse y la pasión que tengo por aventurarme en una novela nueva siempre es extraordinaria me acompaño porque estoy en el festival de la risa de música potente fuerte por la mañana de modo que la música que escucho en Spotify me haga creer que lo que escribo es buenísimo o a Wagner y de repente pues me son el mejor escritor del mundo cuando apago la música leo lo que he escrito bajo de categoría pero es muy quiero decir que es apasionante la idea de aventurarse en un nuevo cuento relato artículo todo para mí es lo que da sentido a David aparte del amor de modo que en principio para mí fue una lección genial haber empezado a inventar entrevistas porque si no de qué sería de mí y por eso admiro mucho a los escritores como tú que has escrito un libro buenísimo además el último quiero decirlo porque realmente me ha gustado muchísimo el padre de tus hijos buen título por otra parte digno del festival y que me encanta la manera en la que tú dejas los relatos de esa forma tan abierta que no es tan abierta sino que en definitiva dejas al lector que es lo que más me interesa siempre que tome la opción que quiera en definitiva de lo que cree que ha pasado o pasará o pasó y hablando del fracaso pues el fracaso para mí está ya en los grandes novelistas del siglo XX para mí Proust intenta una cosa interesantísima con respecto al XIX que es la búsqueda total del tiempo perdido y haciendo un chiste fácil lo pierde porque al final ¿a qué llega? pues a recordar pero no es un avance tan grande entonces viene Joyce y Joyce hace una introspección que es el viaje al revés para descubrir el discurso interno y topa con la pared que he dicho topa con por mucho que intente saber de él mismo va a encontrarse con el límite y entonces el único que creo que es actualísimo es Kafka que no descubro nada pero Kafka es es alguien que habla es lo más contemporáneo posible nunca tienen pasado como en Proust los personajes y todos están ocupadísimos no en investigar su conciencia ni nada sino en salir del lío en el que están metidos que les han metido en solucionar un problema cotidiano como en tu novela en tu libro de cuentos en la cotidiana que les que les llena de de dificultades inesperadas y son para mí son más vivos que todos los demás es una cosa que no había hecho nadie creo aunque pueda haber precedentes pero para mí pues el novelista ideal no sé dónde leí el otro día por ejemplo que era que hablaba de la y decía cualquiera de nosotros que nos convirtiéramos en un monstruo insecto nos agobiaría sobre todo esa conversión no pensar en que llegas tarde al trabajo y como que sea lo cotidiano y lo vive en el presente no hay pasado tampoco futuro no tienen pasado desde luego y bueno creo que es el personaje por excelencia este tipo de narrador que además no tiene nombre son José K hay una una cosa que tú digamos que en tus últimos libros son más novelas digamos pero tú también empiezas haciendo novela pero también mucho mucho cuento que es otro género que en mi parte que dominas mucho y algunos ahora al releerlos pensando en la charla digo tienen algo como cuentos de Kafka que son casi un chiste y pensaba por ejemplo en este de sucesores de Vogue que es este este escritor que está escribiendo la obra de uno que ha dejado de escribir ¿no? eso me partió de alguien que me encontré en la calle al salir de casa hace bueno 20 años que me dijo que era argentino me dijo he leído sus libros y tal me ofrezco a hacerlos yo ahora por un precio módico y así usted descansará un rato y me lo dijo creo que en serio entonces a mí me dio la me dio la idea de un cuento porque pensé este escritor viene de parte de otro y este otro quiere hacer negocio con lo que escriba y luego lo va a repartir varios libros míos en cuatro personas más es decir era un negocio a gran escala que todo el barrio quería escribir mis libros para para cada uno vender el suyo y de ahí salió el cuento nunca sale de mi imaginación prácticamente nada es más de lo vivido que me lleva a imaginar algo pero imaginar imaginar es algo real siempre con Juan Marce siempre discutíamos porque él decía que yo no era realista que era inventaba solo pero lo hacía para tenerme siempre atento a aprender de él cosa que sí que hacía pero que era inventada y que él en cambio se basaba en la realidad pero yo también me baso en lo real lo único que quizás lo transformo si nada me cuenta o dándome cuenta porque lo real en sí mismo a veces es muy plano pero en cambio veo siempre alguna cosa distinta en lo que vivo cada vez más siempre aunque sea muy aburrida la secuencia el momento en el tren de repente aparece el otro día apareció me estaba aburriendo mucho no llevaba ni un libro y nada el vagón estaba tranquilo y entró uno joven que dijo bueno dijo este no es mi asiento pero no quiero sentarme allí de modo que me siento aquí vale pensé caramba mira me voy a extraer porque este es un comienzo de un cuento no pasó nada durante un rato pero entraron otros pasajeros y se tuvieron que mover todos por culpa de él que seguía repitiendo que no era su asiento y se iban iba subiendo y bajando gente y de repente me desperté casi porque uno de los pasajeros le habían robado o le había desaparecido el el móvil y pensé bueno claro el joven le ha quitado el móvil al otro pero que va el móvil estaba en otro asiento no se sabe por qué había llegado hasta allí y luego deduje tengo que no sé todo esto ha pasado pensé porque ha querido desordenarlo el que ha llegado diciendo que cogía otro si no no pasaría esto no habría pasado no soy partidario del orden pero en este sentido vi muy bien que el azar hace que si tú cambias tu posición la vida de los demás va a cambiar también y así me entretuve cuarenta minutos sin libro sin mi imaginación que no daba para más y es una manera también o sea que en realidad escribo viviendo escribo también sí a veces es una solución para que el tiempo pase rápido también y normalmente busco siempre que pase algo que yo encuentre raro que después me dicen no era tan raro pero bueno es raro tú como lo ves como lo miras seguramente pero bueno bueno pues además ahora muchísimas gracias ha sido un placer hablar contigo y además ahora que a lo mejor escribes ese cuento pero antes estaremos firmando libros y muchas gracias muchas gracias aplausos chau chau